Entonces, bueno, estas son dos experiencias de las otras veces que he estado preso. Estas son dos experiencias que he sufrido, que he experimentado en la cárcel llamada El Chupote. Que francamente, como Fénix, primera impresión, cuando salí otra vez en libertad en el año 1987, la primera vez que he vivido, es que ese lugar, que es el lugar más precioso de Managua, con una vista excepcional donde se disfrute la creación de Dios, donde el aire nos acaricia, donde están ahí, debiera transformarse en un parque, para los análogos y para los visitantes de Managua, ahora que estamos moviendo jurídicamente, y dejar de ser un lugar de oprobio, es una vergüenza, sinceramente, que la actual administración del presidente Ortega y su esposa, la siga conservando como un lugar donde se violenta por el pueblo, desaprovechando el regalo que dio Dios a un agrado de este lugar, para que todos los Managua discuteran.